Hoy se ha reunido el grupo ALDE para decidir la entrada de nuevos miembros en el grupo político del Parlamento Europeo y en efecto los diputados integrantes de este grupo político han votado casi por unanimidad la entrada de UPyD en el grupo. Esto se ha producido después de unas negociaciones que nosotros hemos tenido con el señor Wilfer Hostat, que es el presidente del grupo, negociaciones que quedaron plasmadas en una carta que nos envió donde él acogía las propuestas y las peticiones que nosotros le habíamos hecho como requisito imprescindible para integrarnos en este grupo ALDE. Referida fundamentalmente al respeto del orden constitucional de los estados y referida también al respeto a la integridad territorial de los estados. Todo ello en los términos establecidos en la legislación vigente, sobre todo en el derecho primario europeo, que son los tratados. Esto quedó plasmado en esa carta. Esa carta ha sido aprobada hoy por los diputados integrantes del grupo ALDE y eso ha permitido que nosotros, los cuatro diputados de UPyD, hayamos aceptado la invitación que en su día se nos formuló para entrar y por tanto nos hemos integrado ya en este grupo. Esta es la situación actual. Ha habido una pequeña discusión en relación con una carta general, una carta general, una especie de, para decirlo más exactamente, una proclama general del Partido Liberal, en sus relaciones con otro partido político del europeo, donde había un par de expresiones que a nosotros no nos parecían correctas, pero el presidente del grupo ha aceptado que nosotros le formulemos propuestas para rectificar esas expresiones que no nos parecían correctas y en eso hemos quedado. De manera que a partir de mañana empezaremos los trabajos. Nosotros, lo importante ahí, desde el punto de vista político, es subrayar que nosotros nos hemos integrado en el grupo ALDE para luchar por una Europa más sólida, más eficaz y más democrática. Y, al mismo tiempo, por una Europa más unida, evidentemente, lo cual quiere decir una Europa mejor, y para defender la integridad territorial de los estados, por supuesto la integridad territorial de España, porque si no se defiende la integridad territorial de los estados, la Unión Europea se deshilacha simplemente. Esto es un asunto absolutamente central, la defensa de esa integridad territorial de los estados, no solamente de España, porque si no se parte de ese principio, si no se parte de ese principio, la Unión Europea se desintegra, se deshilacha. Quienes están reivindicando, hay que tenerlo muy presente, que quienes están reivindicando el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir, etc., nunca nos aclaran quiénes son los titulares de ese derecho. Los juristas sabemos que los derechos tienen sujeto, objeto y contenido. Pues bien, quienes abogan por el derecho a decidir o el derecho a autodeterminación, nunca nos acaban de aclarar quién es el sujeto de ese derecho. Claro, esa es una trampa enorme, en la que naturalmente no se puede caer. Por tanto, firme convicción del europeísmo, firme convicción de la defensa de la integridad territorial de los estados, y no al derecho a decidir de los pueblos, porque eso es la desintegración lisa y llana de las estructuras europeas, tal como existen ahora, en este momento.